Mi gente bella, miren, vamos a hacer estos, miren, esto lo compré yo en San, miren, son de que masas de cangrejo, imitación de masas de cangrejo, miren, aquí tengo aceite con ajo, le vamos a echar un poquito de pimienta, le vamos a echar un sobrecito de pulante de la alchonza y le vamos a poner un poco de salsa. Y miren mi gente, vamos a esperar a que todo eso se fría, para ahorita echarle la imitación de cangrejo, para que ustedes vean que rico queda esto. Y miren mi gente, también le vamos a rociar un poquito de adobo. Y después de eso frito, miren, vamos a echar la imitación de cangrejo. Esto le gusta mucho al tóxico, mi gente, dice que eso está rico. Y ahorita vamos a echarle, yo le he hecho por lo regular, le he hecho unos chiles a la peño y cebolla. Cuando yo esto sofría un poco, cuando sofría un poco le vamos a echar poquita agua, no mucha. Miren mi gente, le vamos a recién un poquititico de agua, no mucha. Porque esto casi está como, ya casi está cocido. Revolvemos, esperamos como un minuto para echarle lo que le vamos a echar por encima. Y miren mi gente, aquí tengo cebolla y jalapeño. Se lo vamos a poner por encima. Y lo vamos a tapar un momentico a fuego lento. Ustedes le pueden hacer también lo que ustedes quieran, vegetales por encima. Pero al tóxico así es que les gusta, miren. Y eso queda rico, mi gente. Miren, se lo dan al tóxico con una tortillita ahí, ay que rico. Vamos a tapar. Tapamos. Y bajamos un poquito el fuego. Hasta que lo, lo, hasta que la cebolla y el chile ya estén un poquito cocido. Ay que rico, cocinando coletti. Adiós.